Ahora, la mejor noche latina en la Bahía de Tampa está en Cruz Disco-Tel Todos los viernes, disfruta de la mejor programación y de los mejores eventos Ladies, no pagan hasta las 11 de en el Estamos ubicados en el 4265 North Armenia Avenue, Tampa, Florida Bring the action Para más información, contáctanos al 813-454-4117 O visítanos en Facebook, Noches Latinas en Cruz Disco-Tel